¿Qué es una Startup? Es un motor de búsqueda de descarga gratuita que se utiliza especialmente para acceder a páginas protegidas y evita el riesgo de infectar los equipos con virus. Es la nueva red social de los personajes famosos, en la que se comparten contenidos exclusivos y pueden suscribirse con una membresía especial de acceso limitado. Es una empresa creada recientemente por uno o más emprendedores que utiliza de manera estratégica las tecnologías para desarrollar ideas innovadoras. Uno, dos o tres, ¿cuál será la respuesta esta vez? ¿Qué es una Startup? Son empresas de creación reciente que están logrando expandirse e innovar con el uso de la tecnología. Muchas de ellas cuentan con el apoyo del Ministerio TIC y hoy están brindando soluciones en diferentes campos. En los Centros de Transformación Digital Empresarial, las Startups y todos los empresarios que lo deseen pueden recibir asistencia técnica con asesorías gratuitas y acompañamiento para la aplicación de herramientas tecnológicas en sus procesos operativos. Gracias. Gracias por ver el video.